de don Wilfredo Méndez. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar a toda la audiencia de HCH. En efecto, como usted ha leído el comunicado, hemos estado desde hace varias semanas en conversaciones con el Frente Amplio para una posible candidatura presidencial y claro, pues, lógicamente, esto parte de la idea, de la iniciativa de que podamos conjuntar todos los esfuerzos posibles para que podamos vencer esta narcodictadura que gobierna el país. Y en ese sentido, pues, hemos estado con varias propuestas, una de ellas es la que yo he planteado a la coordinación al directorio nacional del Frente Amplio para poder asumir esta candidatura en razón de que podamos aunar esfuerzos. Hay algunos elementos que, lógicamente, para el partido Frente Amplio no son viables en razón de sus propios principios o estatutos. Y en ese sentido, pues, tampoco nosotros vamos a imponer nada. Esa discusión es parte de los acercamientos, de los acuerdos que nosotros podemos tener. Así es que eso no es ninguna dificultad en todo el trabajo que incluso se puede estar desarrollando en este momento. Dice que la propuesta política que usted ha presentado va en contra de los principios partidarios, los estatutos y la ley electoral. ¿A qué se refieren específicamente? ¿Tiene conocimiento? ¿Se lo expresaron? Sí, sí. Se refieren al hecho de que cuando se me ha hecho esta propuesta, yo les he dicho que estaría en disposición de asumir la candidatura presidencial siempre y cuando nosotros podamos aunar esfuerzos con una alianza política partidaria. Y ahí en este caso, por ejemplo, con la unidad nacional opositora. Esto significaría conjuntar esfuerzos, por ejemplo, para que a nivel presidencial impulsemos una sola candidatura. Y además, recuerde usted que esta es una alianza parcial. Significa que solo a nivel presidencial hay un acuerdo y que a nivel de diputados y alcaldes, cada partido tiene que presentar sus propios candidatos. Y aquí es cuando entonces el directorio del Frente ha dicho bueno, como no se firmó una alianza formal con el Frente Amplio, entonces en ese sentido impulsar una candidatura presidencial que vaya aunada a otro esfuerzo político es lo que ellos consideran que no es viable. En ese sentido entonces toca la consideración ahora de mi parte si yo aceptaría la posición que el Frente Amplio establece ahora de, tal como lo dice el texto, de enfrentar una candidatura presidencial en este caso por mi propia persona en razón del Frente. Y ahí es donde a mí creo yo que no podría ser porque yo soy partidario de que aunemos esfuerzos en este sentido. ¿Y ahora qué hará usted entonces? ¿Buscará una nueva institución política? ¿O va a esperar las próximas elecciones para participar en un proceso? Bueno, yo agradezco muchísimo al Frente Amplio, ¿verdad? Que ellos me han ofrecido esta candidatura, solo que no coincidimos en este momento en la estrategia. Ahí lo único, licenciada, es la estrategia. Yo he dicho, mire, si podemos hacer una estrategia conjunta a nivel presidencial, no tengo yo que ser el candidato presidencial por el cual se da campaña. Podemos incluso, aunque parezca extraño, pero es posible impulsar una candidatura presidencial que aune a otra candidatura para ganar y sacar esta narcodictadura, como le digo. Entonces, si ahí no hay acuerdo en eso, no significa que no podemos trabajar en instancias a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, porque al fin y al cabo lo que necesitamos es que la mayor cantidad de gente que está comprometida con enfrentar el reto que tenemos que el otro año tener en nuestras manos un país hundido en la miseria, en la corrupción, en el deudamiento interno y externo. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay otras instancias en las que se puede seguir trabajando. Yo, en este caso, como usted sabe, tengo más de dos años de trabajar en este proceso de unidad, de convergencia, y vamos a continuar con esos esfuerzos. Incluso, creo yo que existe mucha anuencia del Frente Amplio en los niveles selectivos de alcaldías y diputaciones. Bien, muchas gracias por atender nuestra comunicación. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Igual un gusto.